De titulares que anunciaban la suspensión de la venta de los AVE entre Madrid y Alicante y los daños que esto ocasionaría para los ciudadanos y la ciudad, solo han pasado 24 horas. Y es que hoy la consellera de Movilidad, Rebeca Torró, ha asegurado en Alicante que este problema se solventará esta semana. La semana pasada con Renfe, el propio presidente, estuviéramos hablándolo, faltaba esa autorización de seguridad que sin ella no podían ponerse en marcha los billetes y esta misma semana estarán ya los billetes en venta. A pesar de que se desconoce el día concreto, todo indica que será inminente una vez lo autorice la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Esta semana, nos han confirmado esta propia semana, no sabemos el día exacto, pero sí que será justo la misma semana. La paralización de la venta de billetes para julio en plena temporada alta de turismo ha crispado en los últimos días a distintas entidades como la patronal hotelera Osbeck o al propio ayuntamiento de Alicante que hoy mismo y tras conocer este anuncio se siguen mostrando indignados por este tipo de acciones que consideran que atentan directamente contra Alicante. Y el caso es que está suspendido máximo cuando Alicante es una ciudad que recibe mucho turismo de Madrid, cuando muchos marileños tienen casa en Alicante y hoy en día ya sabemos que siempre hay que reservar con antelación. Por lo tanto, de momento están impidiendo que se pueda hacer esa reserva. A mí no me vale que digan lo vamos a ver, lo vamos a hablar y lo estamos estudiando. No, lo que queremos son cuestiones ya. Aunque Renfe se ha comprometido a reactivar esta semana la venta de billetes de AVE entre Alicante y Madrid, los usuarios del tren a día de hoy siguen afectados ya que no pueden comprar esos billetes para dentro de unas semanas.